Desde toboganes psicodélicos a... Se ponen a ganar una casa ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Qué si te apetece? ¿Cómo le va, caballero? Acá, Nexo, comiendo unas asquerosas y putrefactas pituzas Por favor, no cuenten cómo vivo Porque sí, ¿vos te pensás que qué? ¿Que como Oreo? ¿Que como Pepito? No, compa, es abastecimiento Vas al supermercado y la única garcha que queda es esto ¿Vos podés creer? Así que me voy a morir después de este video, seguramente Pero... ¡Cumpa! Yo sí que bebe, ¿no? Ah, no, pero no me voy a morir, ¿sabes qué? Listo, estoy desinfetado Bueno, amigos, el día de hoy, la verdad que estaba muy al pedo Así que me acordé de ¡Che, boludo! ¡Tengo un Discord! Un Discord acá con mis amigos y que... ¿Qué podría hacer? Y me acordé de un video que grabé hace ya un año Que se llamaba Llamadas Turbias Que quiero hacer, la verdad, la parte 2 de ese video Que consistía, básicamente, en entrar acá al Discord con ustedes Crear dos salas y que ustedes puedan entrar Hacerme una pregunta, charlar y hablar de boludeces Por ahí me pedís un consejo Ayuda con algo La mierda que sea Cubo Cubo, ¿me escuchás? ¿Cómo andas, nene? ¡No! Dispará Dale, mirá ¿Qué le dirías a tu yo del pasado de todo lo que conseguiste hasta ahora? Primero, virgen, deja de llorar Que por favor, sea un poquito más hombre Y que deje de hacerse problema por todo Pero nada, le diría que esté también orgulloso de la persona que es Porque va a terminar pudiendo superar todo y salir adelante Así que ningún problema fue tan terrible al final Así que nada, eso Muy motivacional todo, bro Me encanta, me encanta, bro Gracias, Cubo ¿Quién es ese que suena? ¿Quién está ahí atrás? Mi hermanito, mi hermanito ¿Cómo se llama? ¿Benja? Benjamín se llama ¿Benjamín? Silaboro Mariano Hola Hola, Benja, ¿cómo estás? Todo bien Bueno, Cubo Gracias por tu buena onda y tu energía ¿Sabés? Gracias a vos Te amo, cuídate Quedate en el Discord, gracias Te amo Dale, dale Nos vemos Chao, chao No Hola, Elías ¿Cómo estás? Bueno, procedemos con la pregunta Gracias, sí Más rápida que mi prima Mande, mande, Eli Mande Quitió Elías Qué chabón, hijo de po A ver, este Hola 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 ¿Cómo estás? Todo bien Le hago la pregunta Dale ¿Te animaría a hacer un programa de Tipo, de televisión Fumado Tipo Fuerte Y lo dirías Te ponerías a decirlo Y depende de qué programa Si voy a estar con Yudica Ponele Sí Oye, le digo ¿Qué hace? Yudica Estoy re loco Boludeame lo que quiera Porque estoy re loco A él le pasa palabra Cuando se lea la letra Elegiría otra Y diría Uy, perdón Estoy re loco Que un p... Pero bueno, Ivo Te mando un beso Gracias por tu pregunta Y espero que no te hagas una paja hoy Porque Cristo te está observando ¿Sí? Gracias, eh Nos vemos Un placer Cuídate, un placer Hola José María Listorti Hola Mariano Bondar Así es ¿Cómo estás, maestro de los maestros? Muy bien ¿Y vos? Y acá ando, viste Tirando para no aflojar Lanzame tu pregunta, José María Bueno, mi pregunta es Dirigida hacia Mariano Bondar Y mi pregunta es ¿Qué preferís? ¿No poderte cambiar el calzoncillo Durante seis meses? ¿O no podés grabar videos en YouTube Durante un año? Y no, no cambiarme el calzoncillo Uso el calzoncillo seis meses Duro No es como que no lo haya hecho hasta ahora No, no Tremendo olor Pinchila Pinchila ¿Sos de Tucumán, no? No, no, no De La Rioja Ah, La Rioja La Rioja La Rioja La vecina está con cotoyaviru Bolo, no sé qué pingo hace ¿Cómo? ¿Tiene coronavirus la vecina? Más vale, rey Acá todos tenemos cotoyaviru ¿Me estás jodiendo? No, 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 en serio No, bro Pero cuídate No, pero en serio, cuídate No, si estoy acá en mi casa, boludo Pura pájano Bien, me parece muy bien Hay mucha gente que quiere entrar Así que le vamos a dar la oportunidad, eh Me parece bien Gracias y te mando un abrazo grande, José Un abrazo por usted, Marenito Y un besito en la puntita de la pinchita Javier Milei Hola, Javier, ¿sos vos? Hola, Mariano No, sos Javier Milei Hola, Javier, ¿sos vos? Ay, qué gracioso que sos Soy el doble de Javier Milei Ah, ¿y cómo dice Javier Milei? A ver Viva la... Viva la... Viva la... Viva la... Viva la libertad, carajo Muy bien Ahora sí sos oficialmente el verdadero Javier Milei No fake, un link mega... Bueno, Javier Lanzame tu pregunta De tus mascotas, ¿cuál es tu preferida? Billy, sin dudarlo Billy es un bicho demasiado adorable ¿Por qué? Porque Billy es un perro que no tiene maldad Además de que tiene 10 de IQ O de pobrecito No le corre bien Aparte, no sé, Billy tiene una enfermedad Que es hipotiroidismo Que pobrecito él Siempre suele tener como estado anímico bajito ¿Viste? Estado anímico bajo Está de impre Claro, está todo el tiempo de impre, pobrecito Y es así hasta el fin de sus días Es un santo Entonces, ¿viste? Pobrecito se asusta con cualquier cosa Es como que necesita que lo cuiden mucho Entre que no tiene maldad Y es un recagón Es como que... Javi, te amo Gracias por esparcir las ideas de la libertad Te arre Hola ¿Tienes una pregunta? Mandala ¿Cómo le hablarías de entrada a una minita? Así para empezar Hola, tengo 2 millones en YouTube ¿Qué es sexo? Está bien, está bien Me encantó, me encantó Muchas gracias No sabes cómo me funciona Siempre En el boliche voy y le digo Soy famoso ¿Sabías? ¿Querés ver mi canal? Y se lo muestro Porque no me creen Y me dicen Ajá Te piden autógrafo y todo en la pierna En las tetas En las tetas Sí Mentira, mentira No se enojen Soy aliado Mariano Yudica Hola, Mariano Yudica ¿Sos vos? ¿Cómo le va? Mariano Hola ¿Qué fue ese saludo, boludo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, lanzame tu pregunta, hermano ¿Cuál es tu clave del éxito? La perseverancia fue siempre lo clave O sea, tipo, nunca frené a hacer videos Hace 8 años que los hago A veces con más ganas, con menos ganas Pero siempre he sido persistente Y seguir manteniendo el lenguaje de internet O sea, creo que eso es clave Más allá de si sos o no gracioso Si sabés de qué va lo que está pasando ahora en el internet Creo que te podés seguir manteniendo relevante Y sobre todo que te sepas relacionar con gente del ambiente Si no, tipo, XD ¿Te gustó mi respuesta o no te gustó? Obvio, hermano Barbie Hola, Barbie Hola, Mariano Hola, ¿cómo estás, Bebarda? Todo bien, ¿y vos, Bebardo? Ay, todo bien acá Todo tranqui, con el corazón que se me está por salir del pecho A mí también Estoy enamorado de vos, ¿sabías? Ay, sabías No me digas esas cosas Sí, sí, sí Pero bueno, te lo digo después Mirá, ¿alguna vez te piropearon con su propio apellido? Eh, ¿cómo? ¿Alguna vez te piropearon usando su propio apellido? La verdad que no Mirá, mi apellido es nazi Si querés te lo comparto Pero tendrás que firmarme un acta de matrimonio Eh, ¿cómo que este apellido es nazi? Me estás jodiendo No, no te estoy jodiendo No sé, mandá foto de documento Oh, te lo mando enseguida, Bebardo ¿Qué caraja? No, no puede ser, no puede ser Te juro que mi apellido es nazi, pero con doble C Sos una verdadera nazi Haceme una pregunta que no sea Es una pregunta fruta, una pregunta que sea rara Que si en algún momento te acosaron Al punto de que dijiste Esto se me está yendo de la... Esto fue lo más fruta que me pasó a nivel acoso Me pasó que un chabón Que era de Liberi, de Rappi Le había pedido una heladería Y el chabón vino, me dio el pedido Y cuando abrí la puerta El chabón hizo Así, viste, casi se muere Y yo me quedé como... ¿Qué querés, beso? Y el flaco, tipo, como que me mira así Y dice, Mariano, no lo puedo creer Y me da allí el helado Y después, tipo, tranqui, se va Y después me habla por WhatsApp Porque sacó mi número del Rappi Después encontré a ese chabón En un video de YouTube Hablando de la vez que me conoció Y contaba la experiencia y la anécdota Como si, no sé, viste, como si... Como si hubiera ganado la lotería Claro, viste ¿Qué posibilidad había de entregar el helado Y que sea María? Pero bueno, Barbie Espero que nos veamos luego Y que... Nos casemos, ¿sí? Me harías enseñar la realidad Vamos a meterlo a Sasuke A ver, Sasuke Hola, Sasuke Sasuke Es muteado Me metí en muteado Ahí está, ahí está Disculpá, disculpá Era mi culpa ¿Qué hace? Perpinta de facha No, Sasuke Dispará tu pregunta O lo que me quieras decir ¿Qué fue lo más vergonzoso Que llegaste a pasar Con algún amigo O novia O lo que haya tenido Así, algo bien vergonzoso Que te haya pasado Vergonzoso A ver, dejame que pienso No me gusta decir esto Porque a mí no me gusta hablar De este tipo de cosas Me ha pasado que Como estaba por tener tal vez Sexo Tal vez, viste Porque yo no tengo sexo Yo en realidad Soy asexual Me ha pasado que cuando Por ahí estaba por tener relaciones O teniendo la La cachufleta, digamos Estaba ahí como Como que un poco Con olor a la pescadencio, ¿no? Se me bajó duramente Y quedé como raro, viste Quedé como Y bro No tenía manera de explicarlo Porque no quería herir Los sentimientos de la dama Pero sí Ha sido muy incómodo Y no me ha pasado una sola vez Así que por favor Mujeres Dávense la cachufleta No sean otaku No, sí No sean otaku No sean otaku Bolero También para los hombres Ojo Es horrible tener que Hay que limpiarse el roquefort Que tienen ahí No Hijo de puta Bueno, Sasuke Te mando un jutsu Gracias por tu pregunta Y espero que te quedes acá Tirando un par ahí En jutsus en el server Claro, claro Soy para lo que quieras, bebé Te amo Besitos Guapo A ver, vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a meter Hola, NASA ¿Cómo estás? NASA ¿Sos de la NASA? NASA NASA Hija de puta Facito de nexo Se llama este Vamos a meterlo A ver Facito de nexo ¿Cómo es esto? Acá no hay ningún facito Hola, Rey ¿Qué haces? Rey, no te escucho ¿Cómo que no me escuchás? Hola No, no te escucho ¿Y cómo sabe que te estoy hablando entonces? O sea, me sale el cosito verde Como que hablas Todos los problemas Buenas Te dame una pregunta ¿Qué onda, man? Todo tranquilo ¿Y vos? No puedo creer Estoy hablando con vos Ah, bro Sí, re fam, boludo Te amo, te amo Lo de Mercado Libre Vienes que es una joyita, papi Me aguante Mercado Libre Aguante la merca No Y te quería preguntar ¿Qué juego te gusta jugar? Sí, me gusta jugar al teto Vos marchás y yo te respeto Hola Hola Listo, chao No me contestaste Dale Ahí está, me escuchás Me escuchás A ver, te escucho, te escucho Hola, María Hola No lo puedo creer Pues créelo ¿Qué hago mi pregunta? ¿Qué grito hay atrás? Ah, mi vieja Que también acá Toda mi familia Vemos tus videos Y es como que Ah, nos traes muchas alegrías En esta cuarentena Ah, qué lindos que son No sabamos Yo pensé que tenía esa vida secuestrada ¿Qué fue lo más bizarro que hiciste O que te haya pasado Durante toda esta cuarentena? Más bizarro que hice ¿Qué me ha pasado? Me pasó que Acá en el barrio Donde estoy con mi vieja Me ha pasado que Han venido unos chivitos A decirme Hola, María No te sacas una foto Y yo estaba como Pero, pero Chicos, estamos en cuarentena No pueden violarla de esta manera Pero es que Yo te vi en tus videos Y sé que estás acá Y yo le digo ¿Cómo encontraste la casa? Es que el perrito El perrito blanco Yo lo conozco Era como la puta barrio No supe cómo reaccionar Y fue como muy XD Ah, sí, me imagino Gracias por De alguna manera Contactarme con vos Gracias a vos, Carva Espero que te quedes acá En el Discord Y que tengas Final de cuarentena Bueno, positivo Y le mando un saludo A toda tu familia Igualmente Me da en comien Me da Buenas Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Me escucho en retorno, boludo ¿Tienes auriculares o algo? Sí, para que los conecto Van a ver si me salen No, dale Ahora Para que los tengo Conectados No, las pelotas Bueno, te hice una pregunta Alex, lanzamela Dispará Bueno Pelado ¿Cómo ves que tu contenido A lo largo de los años Fue evolucionando Hasta el momento Que vos estás? Ok, me gusta, me gusta Yo creo que fue evolucionando En el sentido que me fui sintiendo Más Mariano Más yo Como que antes Me ponía más en un papel De ser tal vez otra persona O estar muy arriba No sé, como una personalidad Demasiado efusiva Que no era Hasta cierto punto Y me ponía En otros personajes Y cosas así Para poder agradar más Porque yo creía que Simplemente hacerlo Si yo fuera Simplemente hacer Todo ese tipo de cosas Me iba a gustar más Que ser yo Y por lo menos Hoy por hoy Siento que puedo prender La cámara Hablar de lo que sea Y a la gente Le va a gustar Entonces me siento Mucho más cómodo Conmigo Con ser Mariano Así que creo que evolucionó Para mejor Como que sentí que Che Siento mucha presión Haciendo esto Porque también la gente Boludo Me saludaba y me decía Si, me acuerdo de tu video Que te llegan a tu casa Si, boludo Llegaba a mi casa Y me decía A ver como hace el profe Mira, como me estás jodiendo Hijo de puta Vete a mi casa A romperme las pelotas Para esto Así que nada, Alex Gracias por tu pregunta Y nada, boludo Cuidate mucho Y gracias por estar en el Discord Gracias a vos Un saludo desde Chaco Estamos acá Con el coronavirus a full Pero bueno, amigos Voy a dejar hasta acá El video del día de hoy Estuve grabando Una hora y media Recuerden que El link del disco Está en la descripción Y les pido que por favor Para la próxima Sepan cómo funciona el Discord Porque no saben Lo que tuve que sufrir Haciendo este video Por suerte La va a editar Chipa Mancos de logística Recuerden seguirme En mis redes sociales Más que nada en Instagram Que soy muy activo Y bueno, como siempre Gracias por el espacio Besos gigantes Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!